El IPEX 35 inicia la sesión con subidas del 0,11% hasta los 10.598 puntos, espoleado por el dato del IPC de abril que sube al 0,4%, todo ello por el efecto de la Semana Santa y la subida de los precios generados por esta temporada estival. Dentro del selectivo Avertis, es el valor que más subía en la apertura de mercados, lo hacía un 2,5%, seguido de Gamesa y su repunte del 1,15%, en el otro lado de la tabla Mediaset era el que más caía, lo hacía un 0,80% y Grifols que se dejaba un 0,09%. Protagonista hoy, OHL ha presentado resultados en los que ha recortado su beneficio un 11,2%, en el primer trimestre sus títulos amanecían con un repunte en torno al 0,4%. Tono mixto en el resto de bolsas europeas, es más, solo el DAX alemán acompañaba al IBEX en terreno positivo, arriba un 0,09%, el índice germano no ganaba en el pulso en la apertura, el K40 que caía un 0,09%, el Futsi 100 que se dejaba un 0,11% o el Eurostox que caía un 0,07% hasta los 3.209 puntos.